¿Qué es el Senado de la República? El reconocimiento y el apoyo al matrimonio hombre-mujer y a la familia como la célula básica de la sociedad, la protección del derecho de los padres a educar en sus valores y en sus principios a sus hijos y también el derecho de los niños en estado de orfandado o de abandono de ser adoptados por un papá o una mamá. Una iniciativa que vendría a impulsar a partir de las familias el desarrollo humano integral de nuestro país. ¿Qué es el Senado de la República? De violencia desbordada, de inseguridad, de corrupción, de impunidad. Sin duda, el camino es fortalecer nuestras familias. Con familias integradas, con familias responsables, con familias que puedan vivir realmente en el amor y que las políticas públicas les den oportunidades, podemos tener un mejor país y resolver todos los problemas. Si no resolvemos el tema de la familia, los problemas sociales aumentan. Precisamente el 23 de febrero se presentó esta iniciativa de Confamilia, la primera iniciativa ciudadana del país en el Senado, con respaldo de más de 240 mil mexicanos. Vamos trabajando con un gran ánimo, con entusiasmo y con interés de los senadores cuando nos llega como balde de agua fría este paquete del presidente Peña Nieto que fue anunciado el 17 de mayo. Así como la iniciativa ciudadana va directamente a fortalecer a nuestras familias, la iniciativa del presidente pues va en contra de las familias. Pretende el que se reconozca a nivel constitucional el matrimonio entre personas del mismo sexo, con todos los derechos de adoptar niños. Busca el que se autoricen los cambios de sexo a petición de cualquier persona, simplemente acudiendo a una oficina del registro civil. Juan Martínez dice, bueno ya no quiero ser Juan Martínez, quiero ser Juanita Martínez. Ah, cómo no, ahí le anotan Juanita Martínez. Y lo que es más grave, va a impulsar en la educación pública y privada del país, la diversidad sexual. Que nuestros niños, desde muy niños, puedan ser adoctrinados en la diversidad sexual. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a los niños se les va a enseñar que no son niños o niñas, sino que son lo que quieran ser. Y que tienen que pues experimentar para darse cuenta que quieren ser. Si niños, niñas, homosexuales, lesbianas, transexuales, hay siete categorías que el presidente en su mensaje anuncia que va a impulsar, junto con un grupo de 19 países en la ONU y en la educación en todo el país, adoctrinar a los niños en esta ideología de género que realmente es perversa. Esto es muy grave y por eso nace el Frente por la Familia. Vamos a tener una concentración el día 24 de septiembre para hacer constar precisamente a los legisladores fundamentalmente la enorme responsabilidad que tienen porque no pueden hacer este voto a la ligera. No se trata de una ley más, no se trata de una iniciativa más dentro de las cientos de iniciativas que tienen. El tema de la familia, el tema de esta ideología de género perversa que quiere adoctrinar a nuestros niños, es un tema trascendental, que puedan tener en sus manos la información suficiente para que su conciencia, más allá de los colores de los partidos, reflexionen su voto. Este 24 de septiembre vamos a pedirle especialmente a los legisladores de México que voten con la conciencia del futuro de sus hijos y que lo hagan a favor de la familia. En este momento hay la iniciativa ciudadana en el Senado de la República y la iniciativa del Presidente en la Cámara de Diputados. Ambas iniciativas tienen que estudiarle y ambas van en sentido contrario, lamentablemente. La de los ciudadanos para fortalecer la familia y la del Presidente sin consultar a nadie, porque el Presidente además anuncia que la presenta por su convicción personal, sin consultar absolutamente a nadie. Cuando hay una iniciativa ciudadana, la primera del país, en un cauce democrático que se está utilizando después de la reforma constitucional que lo permite, los ciudadanos organizados tenemos firmas de las 32 entidades de la República para apuntalar y fortalecer a la familia, el Presidente, pues por convicciones personales, así lo dijo, presenta esta iniciativa. Entonces, ¿cómo se puede apoyar? Se puede apoyar a la iniciativa ciudadana manifestando su respaldo. Todavía se están recolectando algunas firmas por el Frente Nacional por la Familia que ya no van a ser parte de la iniciativa. La iniciativa está completa y no necesita más firmas, necesitamos más iniciativas. Estas firmas son simplemente para respaldar y entregar a los senadores el respaldo de la iniciativa que ya es ciudadana, que es la primera del país y que ya está en sus manos. Adicionalmente, se va a participar en una gran marcha nacional, o dicho de otra manera, en decenas de marchas, en más de 40 ciudades, el 10 de septiembre próximo. Ahí vamos a participar en forma libre, respetuosa, pero clara y firme, decenas de miles de mexicanos para decir, pedimos a los senadores el respaldo a la iniciativa ciudadana para fortalecer a la familia. Y pedimos a los diputados, se rechace y se vota en contra de una iniciativa que atenta contra nuestros hijos, que puede perturbar la salud y el crecimiento equilibrado de los niños, que es la iniciativa que lamentablemente presentó el presidente Peña Nieto. Hoy las redes sociales son muy importantes, los invitamos a respaldar el trabajo del Frente Nacional por la Familia, que agrupa a más de mil asociaciones en todos los confines de México y que impulsa la organización de estas marchas el 10 de septiembre. Los invitamos a participar en la página del Frente Nacional por la Familia y de esta manera estar informados. Ahí estaremos subiendo información, dando a conocer los avances de los trabajos hacia las marchas el 10 de septiembre y difundiendo también la información de los avances en los trabajos del Frente Nacional para fortalecer a nuestras familias. En todo el país se siente una esperanza de que pueda prosperar esta iniciativa en el Senado a favor de la familia y que se imponga la razón y que se detenga este paquete que lamentablemente el presidente, pues por convicciones personales que yo estoy seguro no ha meditado profundamente, ha presentado y puede causar efectos devastadores en nuestras familias y en nuestros hijos.